...monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Noticias Monumental. Noticias Monumental. Noticias Monumental. que es una producción del departamento de noticias en el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo muchas gracias de verdad por estar con nosotros en todas las plataformas en las que podemos comunicarnos con ustedes y que se las recuerdo en radio 93.5 FM en vivo además estamos en internet monumental.co.cr en vivo estamos desde su teléfono celular en aplicación CDR móvil en vivo completamente estamos en Facebook Live a partir de ese instante en la página de Noticias Monumental ahí en Facebook Live en vivo este programa lo pueden observar en reprise esta noche a las 8 de la noche a través de Canal 2 a las 9.30 lo pueden escuchar en reprise a través de la radio y pueden comunicarse con nosotros en tiempo real ya sea en los comentarios de Facebook Live donde yo procuro yo todo lo leo para mí es decir yo estoy viendo todos los comentarios para leerlos al aire a veces resulta un poco difícil ayer tuvimos casi 4.000 por supuesto no daba el programa para leerlos si alguno intentaré que sea leído y en Twitter en arroba monumental.cr ustedes saben que Noticia Monumental ha hecho 110 debates en 4 años ha hecho 7 debates en esta temporada electoral concentrándonos en los primeros lugares a candidatos a diputados por las provincias de nuestro país sin embargo por un tema logístico tiene que ver con el tamaño de la cabina con el manejo del debate y por supuesto al inicio de los debates tuvimos que poner algunos requisitos para invitar no podemos meter más de 12 personas en esta cabina 13 conmigo y entonces hubo algunos requisitos de invitación al debate que fuera de un partido nacional que tuviera representación en la asamblea legislativa que alguna vez haya tenido representación desde la vigencia de la constitución política o que el candidato a diputado por el primer lugar haya sido alguna vez diputado eso hizo que algunos partidos políticos quedaran por fuera de la invitación a los debates tal es el caso que nos han reclamado muchísimo de Nueva Generación por ejemplo ustedes saben que Don Sergio estuvo conmigo el martes pasado aquí en la cabina ha habido otros partidos el partido de los transportistas por ejemplo que estamos coordinando con Don Gilberureña para que vengan a visitarnos y el otro partido es un partido provincial de San José Vamos que hoy están con nosotros las dos representantes que ocupan los dos primeros lugares en aspiración a la candidatura a diputados Margarita Salas que está inmediatamente a mi derecha Margarita bienvenida a Matices ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos al programa y muchas gracias a quienes nos escuchan en este momento y Dayana Hernández que es candidata a segundo lugar por San José Dayana ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola muy buenas tardes y gracias por el espacio y a todas las personas que nos escuchan que tomen este ratito para informarse un poco de nuestro plan legislativo y de la importancia de informarse en estos temas Muchas gracias por venir si a ustedes les gusta el programa si les interesa que más gente lo vea yo les pido por favor como siempre que compartan el link de Facebook Live ya hay 50 personas acabamos de empezar el Facebook Live ya hay 50 personas con nosotros ahí así es que muchas gracias por estar con nosotros la ideal igual que en las otras entrevistas políticas de esta temporada es meternos al plan de gobierno si usted vota en San José el partido vamos le va a salir en la papeleta de diputados entonces la idea de Monumental como la Radio Costa Rica es que usted tenga un voto informado que usted sepa qué propone por qué está votando y así vaya el 4 de febrero a tomar una decisión mucho más informada que si no escuchara las entrevistas ¿de dónde sale Vamos? Vamos sale de los movimientos sociales estamos integrados por personas que hemos sido activistas de diferentes organizaciones y movimientos sociales ambientalista feminista movimiento LGBT urbanista canábico etcétera que estamos cansados y cansadas de que cada 1 de mayo tiren debajo del bus los intereses de derechos humanos y que posterguen otros temas también y entonces pensamos en lugar de estar tocando la puerta tal vez deberíamos sentarnos en la mesa directamente ocupar las curules porque a la asamblea le hace falta mucha diversidad ¿son los derechos humanos el eje fundamental del partido? Sí, efectivamente los derechos humanos son el eje fundamental pero los derechos humanos desde una perspectiva amplia es decir no los derechos humanos igual derechos de población LGBT sino los derechos humanos como derechos fundamentales para todas las poblaciones excluidas como una propuesta de bienestar colectivo para la sociedad Claro, de hecho cuando digo derechos humanos me estoy refiriendo a los humanos en general como se entiende además en la jurisprudencia internacional los derechos de todos esta será la primera elección en la que participen ¿cómo se financian? Quienes venimos de movimientos sociales estamos acostumbradísimos a financiar nuestras operaciones ¿cómo? con el esfuerzo nuestro es decir mucho trabajo voluntario mucha mística contribuciones individuales pequeñas este ha sido un esfuerzo titánico porque estamos aquí con el cafecito es que es que hay una diferencia yo me tomo el café sin nada el chilita sabe el chilita sabe cuál es el mío gracias chilita muy amable porque no tiene ni azúcar ni crema ni nada así es que chilita yo también me lo tomo negrito y sin azúcar muchas gracias yo chilita recalbamos el café y el azúcar gracias muy amable gracias este Margarita nos contaba ¿cómo se financia? claro le decía que las personas que venimos de movimientos sociales estamos acostumbradísimos a poner los pocos o muchos recursos que tengamos por la causa entonces esto ha sido realmente entusiasmo voluntariado pequeñas contribuciones fiestas contribuciones un poco más bueno dentro de lo electoral siguen siendo pequeñas pero contribuciones un poco más grandes ¿cuál es la más grande? de otras personas a ver yo si no me equivoco la contribución más grande que hemos recibido debe ser de 2 millones 400 mil normalmente si fuera otro contexto de la entrevista no haría esta pregunta pero esa información pública mientras están en elecciones ¿quién donó 2 millones 400? mi papá ok no se arrepienten digamos ahora sí ya no de tocar puertas sino de sentarse en la mesa se arrepienten viendo el ambiente electoral no 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 estamos felices porque hemos tenido una respuesta muy positiva y muy optimista no solo por parte de los medios de comunicación sino del pueblo costalvicense que cada día se va educando que cada día va entendiendo que ese es un proceso de todos y de todas y pues bueno el que se camine por la calle y la gente te reconozca en las volanteadas los comentarios los espacios que nos están dando porque hay que decir que nos estas dos últimas semanas nos han llamado por todo lado para nuestras opiniones han reconocido de hecho que somos el primer partido provincial que estamos de la nada y como lo dijo la compañera Maggie del movimiento social sin dinero sin nada puro camelleo a pura caminada pura gana estamos en el mejor momento Costa Rica está en un proceso de cambio y que dicha que existábamos porque vamos a cambiar Costa Rica para bien justamente en el tema de los derechos humanos donde no sean para minorías sino para todas las personas del país y especialmente las personas que están en más vulnerabilidad si ustedes llegan a ser diputadas no serán diputadas por San José es decir el sistema de elección nacional es una elección provincial pero el sistema de diputación es una diputación nacional es decir tendrán que abarcar muchísimos temas nacionales así es que me voy a meter de una vez en su plan de gobierno vamos a empezar por el primer eje y el primer eje tiene un subtema que se llama modernizaremos nuestro sistema electoral exactamente dice elección directa de diputaciones que es lo que proponen si efectivamente aquí decir que apoyamos la propuesta que ha planteado poder ciudadano y nada más hago un paréntesis para decir que este va a ser una característica que nos distinga a diferencia de otros partidos políticos no queremos desechar ni bloquear propuestas solo porque vengan de otras iniciativas diferentes a las partidarias si no queremos retomarlas el grupo de poder ciudadano ya liderado por abril gordienco y otras personas ha hecho una propuesta muy buena de un sistema mixto proporcional en el cual entonces el país se subdivida en distritos electorales y se puede elegir votando tanto por partido político como por personas al interno del partido político porque en estos momentos usted solo vota por una lista cerrada es decir usted vota por una lista y según el partido haya ordenado a la gente usted elige no usted debería también poder decidir y que haya un contrapeso con ese balance de orden de hecho hay varios partidos que apoyan la iniciativa Sergio Mena que estuvo con nosotros aquí el martes que es candidato presidencial de nueva generación y candidato a diputado por San José también incluye en su plan de gobierno específicamente la propuesta de acto hemos ya quien escogió a los candidatos a diputados de ustedes nuestra asamblea provincial esa es otra diferencia en vamos no ha habido ninguna designación a dedo sino que las personas podían inscribirse para participar como candidaturas y nuestros delegados y delegadas de los diferentes cantones votaron directamente por todos los puestos claro porque el detalle es que para cambiar el sistema de elección de diputados se necesita una reforma constitucional hay un partido el PUSC por ejemplo también tiene un sistema mediante el cual las asambleas provinciales lo escogen no los candidatos pero realmente el resto de partidos políticos son electos a dedo los candidatos a diputados por el candidato y yo siempre he dudado si a las fuerzas políticas en algún momento les va a servir el sistema de elección directa porque el candidato presidencial pierde todo el poder digamos de rodearse de la gente en que confíe ¿cómo van a hacer para lograr un cambio de este tamaño si se los decía antes de iniciar el programa si siendo muy muy positivos de su parte podrían lograr cinco diputaciones y sería el éxito histórico bueno como usted ya mencionaba hay varios otros partidos políticos que quieren impulsar esta transformación de la forma y el mecanismo de elección de diputaciones ser diputado o diputada es ser alguien que construya alianzas no hay manera de lograr nada en la asamblea legislativa solo ningún partido va a tener mayoría ninguno ni siquiera los partidos más grandes del país entonces en este sentido cada vez se vuelve más importante conformar alianzas en la asamblea legislativa y hemos ido identificando partidos políticos con los cuales haya o personas dentro de esos partidos políticos con los cuales puedan trazarse alianzas en temas específicos Emma ML les pregunta en Facebook a qué se dedican yo soy docente de la Universidad de Costa Rica yo soy activista por los derechos humanos de la población trans ok y gracias a las personas que nos están haciendo el reporte a través de Twitter y a través de Facebook hay muchas preguntas esa era una de las que de la que justamente acabo de ver otro cambio que están proponiendo son perdón la pregunta esta de cómo convencer al resto de hacer una pregunta frecuente porque hay muchas propuestas de ustedes que necesitan reforma de ley o reforma constitucional campañas cortas ¿qué son campañas cortas? bueno es que en estos momentos la campaña dura muchísimos meses y esto implica esto implica un gasto un gasto presupuestario pero también implica una saturación en estos momentos ya hay muchas personas que no quieren escuchar nada más de las elecciones y apenas se está calentando entonces consideramos que no debería ser tan larga la campaña la campaña debería acortarse esto permitiría centrar la atención y también centrar los recursos porque si usted ve las candidaturas y los partidos políticos para que la gente se acuerde de las propuestas tiene que estar pautando en radio en televisión continuamente a lo largo de muchas semanas y eso ha unido a otra propuesta nuestra que es la de franjas electorales si era la que seguía justamente ¿qué proponen en franjas electorales? la mayoría del presupuesto de deuda política los partidos lo gastan en pagarle a los canales de televisión y de radio para que les pasen sus anuncios el espectro radioeléctrico es un bien público no hay ningún motivo por el cual Costa Rica no puede tener como tiene otros otros países ¿verdad? una franja dedicada en la cual se sepa que los partidos políticos van a tener derecho a pautar de forma gratuita ustedes proponen una un plan que a mí me llamó la atención el de primarias abiertas es decir que las candidaturas presidenciales de los diferentes partidos políticos se hagan abiertas y fiscalizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones Dañana ¿qué es? bueno yo quisiera sí yo quisiera primero para abonar un poquito al eje uno la idea es justamente devolverle a los costarricenses la confianza del sistema democrático ¿verdad? por ejemplo también podemos mencionar el tema de las sanciones cuando los diputados son sospechosos de alguna falta este tema de impunidad ¿verdad? entonces desde ahí también queremos como empezar de que todo se arregle desde casa ahora con el tema de las primarias abiertas justamente es porque es información que el pueblo debe tener y entonces ¿cómo nos aseguramos de que esta persona llegó ahí porque fue electa porque la asamblea lo sabe porque el partido está de acuerdo porque las personas que forman pusieron ahí y no fue una persona que se eligió a dedo y entonces eso es información que debe estar para todas las personas y no nada más presentar porque digamos si se hace antes de y ha pasado ¿verdad? del proceso electoral entonces nada más dice bueno esta es la persona que está aquí bueno pero ¿cómo sabemos cómo esta persona llegó aquí? ¿quién la eligió? realmente todas las personas hubo un consenso o realmente alguien se opuso entonces esta información debe ser parte de la transparencia perdón que los partidos políticos deben tener y ahí donde apuntan las primarias abiertas no sería un problema de cada partido realmente no pero es que acá hay otra ventaja de tener primarias abiertas y es lo que acaba de suceder con la elección de candidaturas de liberación nacional y de la intervención de personas de otros partidos como el tribunal supremo de elecciones no lleva registros de personas simpatizantes la gente puede ir a votar a la primaria de un partido aunque no sea parte de ese partido y después ir a votar a la primaria de otro partido y después si fueran todas las primarias de forma simultánea y fiscalizadas por el tribunal supremo de elecciones no garantizaríamos que realmente la gente como tiene que escoger una sola donde ir y como son fiscalizadas por el tribunal que realmente la gente que está eligiendo a esa candidatura es gente del partido no es gente nada más que está brincando de un lado para otro pero es un proceso interno claro es un proceso interno pero el tribunal puede cumplir un papel de facilitar el mecanismo y el proceso para que sea más transparente y más democrático porque la verdad es que también hay partidos que aunque quisiéramos tener primarias abiertas el costo de hacer una primaria abierta a nivel provincial y ya no hablemos a nivel nacional es elevadísimo pero vamos a ver en qué le puede afectar a Dayana que el PUSC decía una elección cerrada por ejemplo si Dayana no es miembro del PUSC no pero es que vamos a un tema donde somos partidos políticos y no nos representamos a nosotros ni a nosotras estamos en esas posiciones para representar al pueblo más allá de una ideología más allá de lo que se crea entonces justamente si vamos a pedir esos espacios bueno ¿cómo vamos a asegurar que sea transparente y que no sea una mafia que se está moviendo por debajo porque entonces sería justamente promover o asegurar de que no llegue la gente que quiere o que tenga las ganas reales de ir a aportar al cambio del país vamos a brincar a otro subtema del plan de gobierno y es reformar la elección de magistrados ¿qué proponen? ¿cómo proponen que se rija a los magistrados? nosotros proponemos que haya una mejor revisión de requisitos la elección de magistrados tiene que continuar efectivamente en manos de la asamblea legislativa pero pensamos que no es idóneo este digamos la reelección que se hace ¿verdad? la reelección continua que se hace o por periodos repetidos consideramos que debe modificarse esto porque podríamos tener mayor rendición de cuentas ¿verdad? en periodos alternados y consideramos que tiene que haber una mejor revisión de los requisitos que se solicitan porque tenemos un caso como el de Celso Gamboa en el cual llega a ser magistrado una persona que ni siquiera fue juez nunca ok pero dividiamos la idea en dos porque ahí hay el sistema de elección y el sistema de reelección en el sistema de elección los requisitos uno de los requisitos les parece entonces que ustedes promoverían como reforma es que quien llegue a ser magistrado haya sido juez o están planteando requisitos más amplios como no sé 15 años de experiencia en la judicatura ser mayor de tantos años que es lo que plantean en específico para la elección de magistrados si digamos experiencia en judicatura es definitivamente uno de los requisitos mayor experiencia en judicatura no no estamos estableciendo digamos es que si no la propuesta queda como en el aire por supuesto por supuesto yo comprendo el plazo es algo que si estaríamos dispuestos a discutir digamos en el proceso de construcción de alianzas con otros partidos políticos pero si nos parece fundamental la experiencia definitivamente el hecho de que sean jueces quienes lleguen a ser magistrados y la reelección no están a favor de la reelección es decir que la persona sea magistrado por un solo periodo o que no haya reelección continua automática que es lo que hoy surge de allá continua automática es la que tenemos que justamente regular porque entonces volvemos a lo mismo entonces esta persona queda y bueno no sabemos entonces cuál es la intención de estar ahí si realmente lo que quieren es que la reelección sea separada que si alguien deje de ser magistrado respira un poquito respira un poquito manteniendo el sistema manteniendo el sistema el periodo de elección en ocho años totalmente y entonces así no se le está quitando el derecho pero de ahí tampoco va a estar ¿verdad? y el sistema el sistema de remoción de magistrados lo mantendrían como esta hora ¿cómo revocar el revocarle un nombramiento magistrado? nosotros no estamos haciendo un planteamiento para modificar el sistema de revocación de magistrados en este momento ¿sanciones para ustedes? si llegan a la asamblea legislativa ¿cómo lo proponen? si esto esto es algo interesante porque entendemos que a alguna gente le puede parecer contradictorio pero es que actualmente no hay ningún mecanismo que permita remover a un diputado o diputada electa independientemente de lo que esta persona haga independientemente de si hay faltas a la probidad independientemente de cualquier cosa entonces consideramos que es importante que exista un mecanismo que permita decir no esta persona va a ser removida del cargo obviamente con un debido proceso y obviamente encontrada la persona con fallas a deberes de probidad concretamente ¿esta es una idea al aire o ya la tienen concreta en el sentido de esto serían las causales este sería el procedimiento ¿ya lo tienen madurado? no es una propuesta que hace falta madurar más es cierto hay un plan hay un proyecto de ley no sé si lo saben Otón Solis lo presentó hace cuatro años ahí está en la asamblea legislativa ya listo pero nadie lo vota evidentemente justicia constitucional ¿qué quieren hacer de cambios en la sala cuarta? aquí centralmente lo que estamos proponiendo es la creación de tribunales de derechos fundamentales porque una de las problemáticas que enfrenta la sala constitucional es saturación de casos y entonces en muchas ocasiones no se pueden resolver suficiente entonces lo que consideramos es que la sala constitucional no tendría que ver todos los casos relacionados a consultas de constitucionalidad sino que algunos de ellos podrían verse en los tribunales de derechos fundamentales los amparos y los avias particularmente si por ejemplo y las acciones no las acciones de inconstitucionalidad consideramos que deberían seguir siendo revisadas entonces el tribunal en pleno hoy la sala constitucional seguiría analizando las acciones si correcto y entonces todo lo que hacer es descongestionar y no que llegue todo ahí sino bueno lo que no es de esta materia se empieza a tirar por otro lado verdad a esas direcciones y entonces podemos tener más eficacia a la hora de resolver los asuntos ¿a dónde tendrían apelación los amparos? o sea vamos a ver es que si generan una una un ámbito digamos mediante el cual se acceda a amparos y a y a avias que sea inferior al de magistrados necesitarían dotarlo de un sistema de apelación correcto ¿quién revisaría la apelación? este tendrían que crear igual juzgados y tribunales ajá ¿por qué no hacer que la sala cuarta sea el superior en apelación del amparo? porque eso genera nuevamente un problema de congestión a la propia sala constitucional dejaría de ser en algunos casos por ejemplo el tribunal de derechos humanos que soy aunque no se llame así pero digamos en la práctica la sala constitucional es sala constitucional y de derechos humanos claro la aspiración no es que deje de ver materia de derechos humanos sino que existan instancias desconcentradas que puedan ver materia de derechos humanos también es impresionante pero usted sabe que la mayoría de los amparos que se plantean actualmente tienen que ver con salud tienen que ver con problemas con nuestro sistema de atención en salud más de 6 mil al año esto es gravísimo pero además yo no sé cómo esto no ha generado una respuesta a decir bueno a ver qué es lo que está pasando porque los magistrados de la sala constitucional son las personas que más leen en este país resuelven 18 mil casos al año yo realmente siempre me he impresionado eso significa que resuelven 6 o 7 cada hora realmente es un récord impresionante bueno y aquí hay un papel fundamental entonces de los letrados que es el otro tema yo una vez le he preguntado a los magistrados de la sala constitucional son ustedes los letrados pero bueno la sala tercera vota en 2 minutos es una realmente es impresionante deberíamos de llevar a los magistrados a las universidades a que enseñen a leer con esa velocidad vamos a ver ok esta eliminar la prohibición de la beligerancia política vamos a ver esto en español significa en Costa Rica los funcionarios públicos no pueden participar activamente en los procesos electorales por eso es que el presidente no puede hacer campaña por eso es que las ministros no lo pueden hacer en la mayoría de democracias de América Latina y en los sistemas anglosajones como en Estados Unidos uno veía a Barack Obama diciendo voten por Hillary Clinton ve a Rafael Correa en su momento ahora arrepentido pidiendo que voten por el actual presidente en Costa Rica no y esto se ha visto por lo menos con las personas que ha hablado en otros países como un gran como un gran logro costarricense mantener alejado completamente el poder de las elecciones nacionales pero cuando leí la propuesta de ustedes me di cuenta que ustedes lo ven mal o sea es decir que ustedes lo ven como un retroceso del sistema electoral costarricense ¿por qué lo ven así? es que nos parece que aquí lo que hay es mucha mucha doble moral con respecto a esto porque la realidad que es que hay beligerancia política es más todo el conflicto en torno a si la asamblea legislativa sesionaba o no sesionaba en enero tenía que ver justamente con el interés y la necesidad de personas partidarias de entrar en campaña partidaria pero vamos a ver Margarita usted cree genuinamente que el gobierno actual ha hecho beligerancia política a ver yo no voy a decir que ha hecho beligerancia política porque yo creo que el gobierno ha sido muy cuidadoso en bordear esa línea pero yo pienso que cuando las personas escuchan hablar al presidente no dejan de verlo partidariamente pero es que usted me dijo hace un rato es innegable que hay beligerancia política claro claro y hay digamos hay beligerancia política por pura omisión ¿por qué? porque cuando a mí digamos como presidente de un país yo soy electo ¿verdad? por un partido político en el momento en que las personas me ven a mí como representante de ese partido político y yo no creo que nadie deje de ver a la presidencia unida a su partido político todo lo que yo hago y digo repercute directamente véanlo con el caso del cementazo ¿cuáles son las acusaciones y los reclamos? ¿son reclamos hacia quién? ¿son reclamos hacia Luis Guillermo Solís? no son reclamos hacia el PAC ¿verdad? entonces si las acciones de un gobierno se le reclaman a un partido político ¿qué sentido tiene decirle a ese gobierno usted tiene que separarse artificialmente de su cargo para no hablar de su partido político? pero en temas financieros no es mejor o más prudente por lo menos tal vez no mejor no es más prudente dejarlo así en Estados Unidos por ejemplo el presidente Trump no puede en fechas electorales si se va a desplazar si va a tener una reunión de campaña de su sucesor no puede subirlo al Air Force One ¿verdad? pero si se reúnen a solas uno debería confiar entonces en el criterio de Trump para no subir a nadie al Air Force One a hablar de candidatos a las presidenciales a nadie le consta excepto a él hoy sabemos que el financiamiento estatal es decir la plata que se gira a limas y todo esto no se mezcla nunca con la campaña política pero cuando ustedes eliminan la beligerancia podría ser que la fiscalización de esa plata sea mucho más complicada no no porque digamos los presupuestos de las instituciones autónomas tienen fines específicos y rendición de cuentas específicas pero vea cuando Laura Chinchilla fue con el pañuelo verde de la asamblea legislativa ajá ok ahora imagínese o cuando cuando el FIA salió con colores amarillos y que eran de una paleta parecida a la del PAC eh como medir que la plata que se gastó en el FIA haciendo los pines era porque los pines eran muy bonitos de ese color y no para hacerle campaña al PAC porque había pines de todos los colores claro no pero digamos en el sentido de fiscalización completa ¿cómo haces para determinar eso? es que en ese momento sería imposible o sea en ese momento vos decís no 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 se puede porque simplemente no se podría haber girado nada en ese momento habría que meterse a investigar el presupuesto a ver si se gastó o no y requeriría un trabajo de fiscalización brutal yo pienso que la fiscalización sobre el gobierno su presupuesto siempre tiene que ser fuerte pero pienso que aquí hay digamos un querer ver para otro lado cuando pensamos por ejemplo en la asamblea legislativa es decir yo soy de asamblea legislativa mi función es ir a visitar comunidades mis comunidades ¿cómo eso no es considerado hacer campaña para mi partido político? pero los diputados no tienen prohibición no por supuesto pero esto se extiende también hacia otras personas de gobierno es decir desde nuestra óptica es idóneo que el proceso esté transparentado en lugar de que las personas tengan que alejarse de los cargos políticos porque además esto nos crea otro problema y es que una persona tiene que renunciar al cargo n cantidad de tiempo después digamos antes de que concluya el gobierno claro en un momento que podría ser crítico para el gobierno que esa persona continúe su tarea hasta el final ok si un ministro vamos a ver un ministro que genere Marco Feoli si Marco Feoli hubiera dicho hace cinco meses yo quiero ser candidato presidencial o candidato a diputado ¿se podría mantener bajo este espectro siendo ministro de justicia y ser todavía candidato a diputado? si debería debería poderse mantener claro ok porque de todos modos cuando alguien ve a Marco Feoli no piensa en otra cosa que no es el PAC es decir hay de haber gente que lo oye y piensa mucho sobre esas cosas pero como el trabajo que hace en el ministerio de justicia pero este pero bueno debe haber también gente que piensa en el PAC leyes obsoletas ustedes quieren eliminar las leyes obsoletas si nos parece que es importante hacer un trabajo de limpieza había una ley cual mencionaba la de que se amarraba la chancha frente a la iglesia por ahí venía o sea bueno desde ahí tenemos que trabajar fuertemente y hay que hacer un poco de limpieza de cuáles son obsoletas no como tal no nos hemos sentado como a ver cuantas son las leyes que hay que trabajar porque justamente estamos entre las carreras montando el plan hay que hacer llegarle a la gente llamar estos espacios pero si serán diputadas se les va a cuatro años haciendo los estudios para todas las propuestas que están planteando las propuestas son muy ambiciosas efectivamente pero este pero están muy verdes ¿les parece? no yo diría que nosotros más bien somos el partido político que tiene un planteamiento legislativo más riguroso y más aterrizado de quienes se están planteando en estos momentos usted no va a encontrar dentro de las diputaciones de ningún otro partido un planteamiento como este hay algunas ideas que son muy generales ¿como cuáles? como la de las leyes obsoletas eliminar las leyes obsoletas sí porque la siguiente pregunta sería ¿cuáles? y faltando 15 días para las elecciones donde pueden ganar las 200 diputadas no tiene idea de cuáles son específicamente las obsoletas el hecho digamos de que no haya un listado de leyes obsoletas no quiere decir que esto es un trabajo imposible de hacer y de ir comenzando por legislación que limita por ejemplo temas de autonomía hasta hace poco inclusive estaba colocado que si usted se iba a casar usted tenía que demostrar que no estaba embarazada para no generar un conflicto con respecto a su pareja anterior es decir cuando hablamos de legislación obsoleta hablamos de legislación que si bien es cierto en muchos casos no se aplica si se aplicara todavía limitaría los derechos de personas fue hace menos de dos administraciones que se eliminó en Costa Rica legislación que tenía que ver con con sodomía legislación que tenía que ver con actos contra la moral fue hace muy reciente que se eliminó legislación relacionada con delitos de honor como una causal para interrupción de labor o sea es decir hay legislación en nuestro país que realmente no tiene nada que estar haciendo y que no se aplica por costumbre pero que continúa estando ahí Dayano se está de acuerdo le parece que las propuestas están suficientemente maduras en el plan de gobierno en el plan político porque no es de gobierno yo lo que le puedo decir exactamente es que el plan lo hicimos entre todos y todas y bueno tenemos que entrar fuertemente pero bueno no podemos tampoco hablar de que tenemos todo hechísimo y de que todo está maduro cuando es un partido nuevo tenemos mucha expertiz desde el activismo y lo que tenemos son muchas ganas y muchas fuerzas de llegar justamente a madurar esto allá a negociar o sea no pudiera yo decirte que le falta creo más bien que para hacer un partido que estamos con muchas ganas y empezando bueno está bien y tampoco es como que somos vamos quienes vamos justamente a decidir habrá que negociar habrá que sentarse a ver hay que ver que reglamentos hay por donde hay que empezar a limpiar no sé digamos hay mucho tema que hay que empezar a leer a agarrar y obviamente no desde ahora o sea desde ahora sería imposible que yo eligiera a usted que me sea los seis ejes y todos los reglamentos y todas las leyes y todo lo que hay o sea no pasa por ahí entonces creo más bien que tenemos muchísimas ganas que creo que es el aporte que otras personas no han tenido que han llegado a estas posiciones justamente de pronto sabiendo en la hablada pero no en la realidad en la cotidianidad de las personas y por lo tanto no se toman decisiones correctas gracias a don Marvin Carvajal el director jurídico de casa presidencial que está escuchando el programa y que nos aporta que hace unos años el colegio de abogados hizo un estudio de leyes obsoletas muchas gracias a don Marvin podrían tomarlo de ahí otra propuesta de ustedes es el cierre de la DIS dice textualmente promover el cierre de la dirección de inteligencia y seguridad nacional todas sus competencias relacionadas con narcotráfico y crimen organizado pasarán al ministerio de seguridad y al organismo de investigación judicial en su lugar se establecerá una oficina de inteligencia estratégica que asesorará a la presidencia de la república yo les pregunto respecto a este respecto a este tema ¿cuáles son las competencias que tiene la DIS en narcotráfico y crimen organizado? es que en estos momentos hay un digamos hay competencias que tienen que ver con la investigación y con el control de comunicaciones y a mí me parece muy preocupante que tengamos una oficina que está a medio palo como entre el poder judicial y entre casa presidencial entonces a nosotros nos parece que estas competencias que tienen que ver con la investigación de redes no deberían estar sujetas al poder ejecutivo deberían ser adscritas al ministerio de seguridad está realizando la ley general de policía que es donde está regulada la DIS yo no he llegado al lugar lo advierto pero no recuerdo que entre sus funciones esté crimen organizado de narcotráfico les consta me parece que si hay una función de la dirección de inteligencia de justamente hacer investigación especial de casos de narcotráfico las encontré las leyes obsoletas no eso se nos va al programa completo pero el artículo 14 de la ley general de policía dice son atribuciones de la dirección de inteligencia y seguridad nacional uno detectar investigar analizar y comunicar al presidente de la república o al ministro de la presidencia la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o integridad territorial o pongan en peligro la estabilidad del país o sus instituciones b coordinar con organismos internacionales los asuntos de seguridad externa c ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del estado y de sus bienes con autorización previa y expresa del ministro respectivo d informar a las autoridades pertinentes del poder judicial de la amenaza o la comisión de un delito o trabajar y trabajar perdón coordinadamente con esos cuerpos para prevenirlo e investigarlo no hay nada de narcotráfico y crimen organizado que es de la ley claro pero cuando se habla de seguridad externa aquí también se interviene con lo que tiene que ver con patrullajes conjuntos y a nosotros nos parece de por sí que no debería haber patrullaje conjunto con Estados Unidos el patrullaje conjunto lo hace el ministerio de seguridad el servicio nacional de guardacostas sí sí efectivamente pero cuando habla digamos dentro de las funciones que usted plantea el tema de información en relación a seguridad externa esto toca con funciones también relacionadas con el tema de narcotráfico ¿por qué no están de acuerdo con el patrullaje conjunto? no estamos de acuerdo con el patrullaje conjunto porque lo consideramos una intervención a la soberanía estatal de Costa Rica y una excusa para traer elementos militarizados a las costas además consideramos que el patrullaje de zonas costeras lo que hace es llevar a tierra el problema de narcotráfico generando muchísima más violencia ¿puedes ampliarme eso? ¿por qué llevar a tierra el problema del narcotráfico? porque en estos momentos a ver Costa Rica es ruta de paso de este narcotráfico no es destino entonces cuando usted bloquea las rutas por las que se está traficando de manera costera lo que hace obviamente el narcotráfico es buscar otra ruta que sea más sencilla de penetrar en este caso tirarse por tierra igual desde nuestra óptica en materia de drogas lo que consideramos es que el enfoque está completamente errado el tema de guerra contra las drogas es un enfoque fallido y lo que deberíamos hacer es tener más bien un enfoque de reducción del daño regulando el cultivo distribución y consumo de cannabis quitándole cerca de un 80% del mercado al sector de narcotráfico ok brinquemos un montón de temas para llegar ahí que lo tenía pendiente pero ahora que lo toco a usted Margarita para abordarlo de una vez ¿ustedes plantean legalizar el consumo de marihuana? sí aquí hay que particularizar que en Costa Rica el consumo no es lo que está prohibido sí su cultivo de distribución ok pero realmente lo que más se trafica por Costa Rica es la cocaína esto no es el grueso del volumen del mercado de Costa Rica cocaína no es el grueso del volumen del mercado puede ser el grueso de ingresos dado que cocaína es infinitamente más cara y permite ser crack además porque vamos a ver cuando digo cocaína estoy ligando dos cosas el polvito blanco y la cocaína pero la piedra de crack que se hace con base en la cocaína lo que quiero entender es cómo la legalización de la venta y distribución de marihuana ayudaría en el problema del narcotráfico de cocaína y crack bueno para empezar porque muchas veces los dealers son los mismos entonces ¿cuál es el problema? que en estos momentos como hay consumo de marihuana clandestino muchas veces ahí sí la marihuana funciona como una droga de entrada a sustancias más pesadas ¿por qué? porque si yo soy un dealer está en mi interés venderte a vos productos más caros mientras que si vos adquirís marihuana en una tienda regulada la tienda lo que te va a vender es únicamente marihuana no cocaína y otros productos con lo cual tu cercanía para eso es decir vos como persona usuaria tendrías que buscar concretamente la cocaína no porque digamos el grueso insisto el grueso del mercado de Costa Rica es marihuana ¿cuánto del mercado de Costa Rica es marihuana? 80% del mercado es marihuana ¿según quién Margarita? según estudios de control de drogas ¿de la policía de control de drogas? sí el grueso del control de drogas es marihuana y a mí me preocupa mucho cuando yo veo informes de la policía con sus decomisos de puchos de marihuana de cigarrillos de galletas con marihuana etcétera porque entonces estamos gastando una parte importante de recursos en perseguir algo que no tiene mayores consecuencias para la salud de las personas lo interesante vamos a ver yo también históricamente hay dos países en América Latina que nos han demostrado que la guerra contra el narcotráfico bajo esos términos no sirve uno es Colombia en los 90 el otro en México a inicios del siglo 21 sin embargo cuando veo el número de decomisos que es esto que llamaba la acción del Estado digamos contra el narcotráfico son 20 toneladas de cocaína decomisadas en 2017 versus 2 una y pico toneladas de cocaína de marihuana yo entiendo que tal vez el consumo interno sea más marihuana pero el trasiego de narcotráfico internacional es innegablemente más cocaína y los decomisos también claro pero nuevamente la cocaína no tiene como destino final Costa Rica la cocaína es digamos en el caso de Costa Rica seguimos siendo una ruta de paso porque la cocaína va hacia mercados que tienen mayor poder adquisitivo como Estados Unidos y como Europa estamos analizando el plan que le están proponiendo a los josefinos como electores y al país como ciudadanos para establecer cuál es su plan de gobierno y cómo lo van a lograr legalizar y regular Uber y otros me lo podrían ampliar por favor claro bueno todo el país lo sabe hemos tenido un conflicto muy importante con el tema de Ubers versus taxis que a mí me llama la atención que alguna gente lo considere nuevo porque este conflicto para mí es un refrito del conflicto piratas taxis verdad es decir consideramos que es necesario crear regulación y cuando decimos regulación ¿qué es? la cantidad de personas en estos momentos inscritas como choferes en la plataforma de Uber en Costa Rica nos indica claramente que aquí se está atendiendo una necesidad de trabajo verdad pero también en estos momentos hay una completa desprotección para las personas usuarias y para los propios choferes de Uber nosotros consideramos que una democracia moderna el enfoque que tiene que tener no es el de decir usted es ilegal váyase porque estos son negocios nuevos modernos y si la legislación no se adapta es porque hay que crear nueva legislación entonces en este sentido consideramos que es fundamental regular en el sentido de que puedan contarse con garantías laborales y que los usuarios y usuarias puedan tener mecanismos de rendición de cuentas para eso entonces vamos a ver cuando piensan en regular y legalizar Uber están pensando en regularlo respecto a su interacción con los usuarios es decir las garantías de los seguros o su interacción y también la parte legal o su interacción con otros poderes fácticos llámese los taxistas si en este sentido nosotros estamos planteando propuestas en ambas vías queremos modernizar la legislación en torno a taxis porque consideramos que este tema de limitar la cantidad de placas de que sea tan difícil el proceso para que una persona pueda obtener una placa déjeme ir ahí despacito para anotarlas porque no las viven en plan de gobierno a los taxis ¿limitar cantidad de placas? no al contrario ah liberar al contrario ok que todo el que quiera placa taxi pueda tenerlo como todo el que quiera ser chofer Uber lo pueda hacer exactamente ok en el tema de los seguros de los taxis que es la gran queja de ellos pagamos mucho más de seguro que los Uber pagamos dos veces el VTB que la diferencia de los Uber ¿qué están planteando ahí? bueno justamente el problema con Uber es que en estos momentos Uber no no está regulado dentro del país es decir no hay porque el Ministerio de Transporte del COSEBI lo que ha planteado también es no ustedes son transporte privado ¿verdad? ustedes son porteadores pero la figura no se adapta adecuadamente al tipo de mecanismo que utiliza la plataforma para con sus choferes entonces claro claro que Uber tiene que ajustarse a pagar seguros igual que pagan los taxis entonces vamos a ver tenemos a Uber de este lado de la izquierda digo es para el ejemplo evidentemente tenemos a Uber a la izquierda tenemos a los taxistas a la derecha ¿a quién van a correr hacia dónde? van a obligar a Uber a que pague dos Riteves al año los seguros al año que tengan exactamente lo mismo que tienen los taxistas o van a liberalizar a los taxistas para que tengan lo mismo que Uber un poco de ambas porque por ejemplo ¿cuál es el problema con Riteve con los taxis? que los taxis no tienen la misma regulación de que sean igual de nuevos los carros entonces no es la misma exigencia la que usted puede hacer con un carro que solo tiene cinco años de antigüedad que con respecto a un carro que ya tiene tal vez diez años de antigüedad entonces sí las revisiones podrían variar en el caso de que también estuviéramos dispuestos a correr las ¿cómo es que se llama? la antigüedad del carro usted hablaba ahora antes de negociación entre diputados y diputadas si hay una negociación brava en este país es la negociación con sector transporte y cada vez que se ha tratado de regular a ¿cómo es que se llama? a porteadores o a taxis o a variar algo que tenga que ver con estos temas hay manifestaciones masivas desde nuestra óptica aquí la propuesta tiene que construirse y consensuarse con ambos sectores de manera que podamos tener de entrada de saber que no va a ser una propuesta que va a ser bloqueada por semanas por manifestaciones masivas de tortuguismo en las calles quiero saludar a Daniel Molina que nos escucha en ese momento desde Sydney en Australia que dice que estoy escuchando su programa Matices es informativo interesante gracias Daniel un de estos se escribimos además porque el primer voto en la elección nacional no sé si será de él pero será en Sydney indudablemente el sábado 3 de febrero en horas de la tarde abrirán las mesas en Australia estado laico todo el mundo está de acuerdo en esto es impresionante pero no pasa nada a mi eso me hace gracia es que no están de acuerdo o sea a ver tal vez personalmente están de acuerdo pero no están dispuestos ni por asoma hasta el Vaticano a jugarse el capital político que se necesita hacer esto lo que usted dice es cierto hasta el Vaticano está de acuerdo la gente a veces nos dice ¿por qué estado laico? miren es que es un tema de que Costa Rica para hacer una democracia moderna necesita tener separación entre iglesia y estado no puede ser que no haya separación entre iglesia y estado no tiene sentido que un estado que es un conjunto de personas tenga una sola religión y además la financie que es lo más lo más extraño y que la debe y que la gente debe entender que no se le va a quitar su derecho a la fe ni a su espiritualidad sino que justamente es en la toma de decisiones el estado no puede intervenir porque es donde estamos esa es la mayor barrera para que puedan avanzar y no solo en temas de derechos humanos en temas generales digamos siempre que la iglesia opina pues bueno no debería de ser así y pensamos que justamente la biblia es para su casa y la constitución política es para el país antes de que ustedes existieran como partido tal vez el partido que tomaba más bandera respecto a estas posiciones era el Frente Amplio cuyo candidato a presidencia lo sabrán Edgardo Araya le pidió ayer o antier cuando uno llega viernes no está de acuerdo en tomar en los periodos en que pasó esto creo que fue antier le pide al Papa intervenir en Costa Rica el Frente Amplio ¿qué les ha parecido esto? Terrible francamente terrible porque digamos si el argumento de fondo era que se estaba interviniendo mucha argumentación religiosa dentro de las elecciones nacionales ¿cómo se les ocurre pedirle a un líder religioso que intervenga? eso en primera instancia en segunda instancia las posturas del Papa Francisco no son progresistas en materia de derechos humanos de población LGBTI ni ninguno de los temas relacionados con la mal llamada ideología de género es decir por el contrario se trata de una figura que muy similar a algunos políticos locales se ha ido para un lado y para el otro según la conveniencia del discurso a mí me parece muy extraño que un partido como el Frente Amplio que se plantea desde la izquierda haga apelaciones a líderes religiosos católicos además como si esa persona fuera un interlocutor de peso para los sectores evangélicos yo no sé si ellos tienen claro que por ejemplo que el mayor conflicto en estos momentos en Costa Rica proviene del sector evangélico que no reconoce la autoridad papal ¿ustedes son de izquierda del partido? no nosotros no nos consideramos un partido de izquierda ¿son qué? en el espectro ideológico nosotros siempre lo que hemos planteado es que esta división entre izquierda y derecha es un tema muy de guerra fría ¿verdad? nosotros nos ubicamos como un partido progresista un partido centrado en los derechos humanos de las personas que busca el bienestar y por eso si usted revisa nuestras propuestas algunas probablemente sean de simpatía para grupos de izquierda otras para grupos que se consideren más de centro o inclusive de derecha el problema fiscal es tal vez uno de los problemas más importantes en este instante en Costa Rica ¿cuál es su principal propuesta económica? nuestra principal propuesta económica en materia fiscal tiene que ver con apoyar la creación de un impuesto al valor agregado convertir el impuesto de ventas en IVA exactamente en IVA no hasta el 15% sino hasta el 13% ok generar el impuesto al valor agregado 13% con devoluciones a las familias de menores quintiles ¿por qué? ¿y por qué? porque esto va a impactar la liquidez también en ese sentido queremos combinar esto con la creación de renta global y renta mundial porque algo que sucede en este país es que la gente subdivide a una empresa en varias empresitas ¿verdad? para buscar hacer evasión localmente y también sucede que la gente crea empresas de papel en el extranjero para buscar sacar los recursos como se vio mucho del escándalo de los Panama Papers entonces en este sentido nos parece fundamental para combatir la ilusión y la evasión fiscal la creación de figuras de renta global y de renta mundial ¿salud y educación? ¿a dónde los dejarían? dentro del IVA ¿los grabarían? no, nosotros estamos planteando exenciones para salud y educación completa o parcial es que he escuchado vamos a ver a ver si lo recuerdo textualmente Carlos Alvarado el candidato del PAC tiene una propuesta muy parecida a la de ustedes en el tema del IVA es decir convertir al IVA en 13 y devolver a los dos quintiles más bajos parte de lo que se por lo menos eso dijo aquí si no me equivoco la propuesta yo llegue hasta el 15% sí, cierto es subirlo a 15% pero devolverle a los dos quintiles más bajos esa parte sin embargo ellos dicen bueno se exonera completamente salud y educación no pagan nada de impuestos Sergio Mena decía no no es que paguen cero pero pagan menos que el 13 que están planteando Fabricio Alvarado ayer que estaba aquí con nosotros dijo no yo si lo llevaría a cero o discutiría si lo grabamos un poquito ustedes a dónde lo llevarían a cero o le harían una extensión parcial nosotros digamos lo exoneraríamos por completo en el caso de familias de los quintiles más bajos para nosotros las exoneraciones deberían tener que ver con el poder adquisitivo de las familias porque están en función de proteger la liquidez y el poder adquisitivo de esas personas y de esas familias que están en los quintiles más bajos de ingreso matrimonio igualitario estamos en un berenjenal jurídico en este instante hoy desde ayer por cierto desde anoche particularmente cuando la dirección nacional de notariados le prohíbe a los notarios hacer matrimonios de personas del mismo sexo ¿cómo lo abordarían a partir de este berenjenal jurídico en el que estamos hoy? bueno lo primero es que yo considero que si bien es cierto hay muchas personas que están tratando de hacer confusión como parte de su resistencia acatar esto la jerarquía de las normas es clarísima la corte interamericana de derechos humanos es la legítima intérprete de la convención americana de derechos humanos no hay ninguna discusión de que su carácter es supraconstitucional no hay ninguna discusión de que la opinión consultiva es de acatamiento obligatorio para Costa Rica yo puedo pensar parecido a usted pero que hay discusión hay discusión y que hay dudas hay dudas tal vez no en ustedes o tal vez no en mí pero es claro que la dirección nacional de notaría tiene otra opinión por ejemplo es claro que algunos diputados tienen otra opinión y esa opinión se nota en la práctica o sea esté Margarita de acuerdo de Ayana de acuerdo de Randall de acuerdo lo cierto es que hoy ningún notario puede casar hoy después de la orden de anoche claro pero lo cierto es que también la dirección notarial es una entidad que jerárquicamente está muy por debajo de lo que está intentando hacer indudablemente pero si alguno de ustedes fuera notaria no podría casar hoy nosotros tenemos digamos hay organizaciones sociales que han compilado un listado de hasta 70 notarios y notarias dispuestas a casar personas y que frente a este comunicado de la dirección notarial están estableciendo recursos de amparo porque esto es absolutamente violatorio de ordenamiento ahora lo que usted decía ¿cómo vamos a manejar esto en la asamblea? bueno yo me alegré muchísimo con la opinión consultiva muchísimo porque y desde el partido celebramos este avance fundamental pero siempre planteamos que este era un paso muy necesario pero que iba a ser difícil la implementación porque hay resistencia porque lo sabemos entonces no la tarea no se ha acabado aquí hace falta seguir trabajando control político hace falta bueno la próxima asamblea verá elección de magistrados de la sala constitucional hace falta también una ley antidiscriminación en estos días le pegaron un par de machetazos a un chico en Turrialba por su orientación sexual es decir hay mucho trabajo por hacer desde la asamblea legislativa yo no tengo duda que terminará la sala cuarta resolviendo lo que no sé vamos a ver por eso podría apostar mi aguinaldo este año en que va a ser la sala cuarta que me resuelva por lo que no se los apuesto es como resuelva si yo coincido con usted en que no no puede anticipar sencillamente una sala que además de por sí ha sido conservadora en estos temas hay que decirlo hay acciones de inconstitucionalidad que tienen dos años de estar planteadas y no han sido resueltas por la sala justamente por eso nos parece muy importante lograr llevar fichas progresistas a la sala constitucional dice bloquea porque no no comparten al parecer según lo que yo leí en el comunicado no lo dicen lo que pasa es que de lo que de lo que se señala yo interpreto que ellos no creen que la norma sea supranacional y entonces que un notario hoy pueda decir con base en la opinión consultiva de la corte pero además yo pienso que si la adversan en el término de que la opinión consultiva explícitamente plantea que es que si hay potestad de implementación inmediata y que no requiere necesariamente la modificación legal es complicado bastante complicado a ver que dice la sala constitucional Carlos Jiménez dice buenas tardes muy interesante su programa los escucho esta tarde es de Betel en Conérico de Estados Unidos gracias de verdad de hecho si nos pueden a la gente que nos está escuchando fuera del país si nos hacen el reporte de donde nos están escuchando siempre lindo esa es la pura verdad saber de que nos escuchan si nos está escuchando el muchacho que ayer nos ha escuchado desde Tailandia buenísimo buena audiencia internacional tiene usted gracias a Dios monumental normalmente se caracteriza por tener mucha audiencia en el extranjero bien Marvin hoy anda creativo la radio de Costa Rica autonomía indígena que plantean ustedes bueno en realidad aquí lamentablemente ya hay propuestas planteadas desde hace más de 20 años que no se les han dado curso en la asamblea legislativa que como lo que tiene que ver con ley de autonomía de territorios es muy lamentable la situación que existe también nos parece muy problemática y muy necesario resolver la situación de doble sedulación de población Nuevo Buglet fronteriza verdad que se encuentra desprotegida Costa Rica Panamá un día un día saqué una chica no ve bugle con nosotros hablando justamente es uno de los pueblos sin tierra en general jornada más cortas sí ve porque yo le digo que a nosotros no es tan fácil encasillarnos como derecha o izquierda pero Margarita sonríe cuando le digo jornada más cortas menos horas laborales vamos a afrontarlo es una es una propuesta popular ojo que no dije populista dije popular ¿para quién? porque porque ahí no para todos sí claro para los patrones no sí dentro de la organización digamos dentro de la OCDE Costa Rica es de los países que tiene más cantidad de horas por semana y parte de los estudios que se han planteado aquí no vinculan la mayor cantidad de horas con mayor productividad entonces en este sentido consideramos que tiene que reducirse la jornada laboral para favorecer mejor calidad de vida porque Costa Rica está muy alto en la cantidad de horas laboradas por semana y si a esto le sumamos los problemas de transporte y de movilidad que tiene el país las personas terminan básicamente llegando a dormir a su casa eso no disminuiría entiendo el punto pero no disminuiría la productividad insisto es que la cantidad de horas laboradas no está vinculada directamente a la productividad y esto es algo ampliamente documentado ¿por qué? porque se produce cansancio era lo que se iba a preguntar ¿dónde está documentado? la propia OCDE ha publicado estudios de cómo la productividad en países con menores jornadas laborales aumenta debido a mayor creatividad debido a mayor descanso debido a a que lo que pasa es que hacer que una persona trabaje más horas por semana no te garantice el rendimiento de esa persona a lo largo de la semana la izquierda de este país les acaba de aplaudir pero prepárense porque las va a buchear educación dual sí por eso yo le decía ahora que nosotros tenemos propuestas en diferentes líneas es fundamental la educación dual y yo sé que hay personas que consideran que esto es una forma de explotación laboral nosotros queremos vigilar para que las propuestas de educación dual no permitan la contratación o subcontratación escondida de esas subpasantías pero hay una realidad y es que hay muchas personas para quienes en ausencia de proyectos de inserción laboral vía educación dual desde sus colegios la inserción laboral se hace muy difícil por no decir imposible en ambiente cuál es su propuesta más importante yo diría que de nuestras propuestas más importantes en ambiente es la creación de un fondo de mitigación en materia de cambio climático este año que ha pasado nos hemos dado cuenta creo penosamente que el cambio climático es una realidad y está acá para quedarse y digamos por vida de las tormentas de la subida del nivel de agua excepto para Trump el nuestro planeta comparte la posición entonces consideramos que el país no puede seguir teniendo una actitud responsiva a esto sino que tiene que ser una actitud preventiva desde una perspectiva de gestión del riesgo es importante reforzar en materia de infraestructura sobre todo además para zonas costeras ¿cómo lo reforzarían Margarita? nosotros nos parece fundamental por ejemplo Costa Rica tiene buena preparación para temblores es lo que siempre nos ha tocado pero yo pienso que tenemos muy poca preparación para fenómenos como tornados cuando se nos vino encima el huracán se volvió claro que las personas no tienen claro qué es lo que tienen que hacer no están disponibles los materiales que necesitarían para proteger por ejemplo ventanales de casas en los casos de inundaciones tampoco ¿verdad? vimos escuelas colegios inundarse quedar destrozados por completo entonces un fondo de mitigación y de prevención para el cambio climático nos podría permitir hacer las modificaciones que se necesiten en cada uno de los lugares para poder crear mejores condiciones cuando estás hablando de fondo de mitigación estás hablando de plata sí estoy hablando de plata ¿de dónde? Comisión Nacional de Emergencias usted sabe que la Comisión Nacional de Emergencias tiene potestad discrecionalidad muy grande en el uso de fondos pero pienso que parte de eso necesita dirigirse específicamente para prevención y mitigación de cambio climático pero estoy claro en eso pero ¿de dónde agarrar la plata para dársela a la Comisión de Emergencias? bueno de donde agarramos toda la plata ¿verdad? que es del presupuesto nacional en este sentido pensamos importante hacer una una reserva específicamente dentro del presupuesto nacional para esto esto requiere como todo que nosotros podamos aprobar la reforma fiscal es decir hay algo que tenemos que tener clarísimo como país y es que sin aprobación de reforma fiscal sin transformación de nuestro esquema de recaudación muchas de las propuestas en materia social no son posibles sencillamente no son posibles porque no van a tener contenido ¿no les parecería justo agregar en las propuestas esta advertencia como cuando uno compra una oferta y viene con un asterisco y dice solo aplicable tal cosa o solo aplicable de tal fecha a tal fecha para decir muchas de nuestras propuestas o la mitad de nuestras propuestas o algunas de nuestras propuestas solo las cumpliremos si y solo si se aprueba un cambio fiscal bueno es que hay algo que es importante hay que aclarar esto no es algo que tiene que ver con nuestras propuestas es algo que tiene que ver con todas las propuestas del país es decir sin recursos no hay chocolate diría la gente ¿verdad? sin cacao no hay chocolate entonces nosotros si estamos planteando digamos si usted entra a ver dentro del plan nuestro explícitamente estamos diciendo no vamos a aprobar obligaciones legales en este país que no tengan contenido presupuestario porque eso ha sido un mal terrible ¿verdad? a mí me hace gracia cuando la gente dice no yo voy a recortar el presupuesto yo creo que no se han dado cuenta que la mayoría del presupuesto de este país está asignado legalmente no es nada más como un ejercicio de el 95% del presupuesto de este país ya tiene las asignaciones por ley o constitución es decir que el presidente no es el presidente pero en realidad es el gobierno solo puede jugar con el 5% es como si usted le llegara el salario el 95% paga la hipoteca que no puede hacer nada porque tiene que pagar la hipoteca y solo el resto de ese 5% de salario lo puede jugar entre la comida y la electricidad y tiene que ir poniendo prioridades si es que cuando hablamos de que es urgente la reforma fiscal la mayor parte yo pienso que a veces no queda tan claro que urgente porque que es la situación que tenemos en Costa Rica en estos momentos en materia fiscal y a mí me llama la atención porque hace espejo terriblemente de la realidad de muchos costarricenses hay muchas personas que compran el diario que compran su comida con tarjeta de crédito y entonces lo que van haciendo es dándole vuelta a esa deuda aumentando los intereses etcétera Costa Rica está en una situación similar está financiando gasto corriente con deuda externa y por ende los intereses van subiendo y por ende el país no genera suficiente ¿por qué? porque estamos gastando más de lo que recaudamos ¿por qué? porque hay muchísima evasión y ilusión fiscal pero también porque necesitamos transformar el esquema 3 con 16 saludos a Morrie que nos escucha desde Buenos Aires en Argentina esta tarde dice Morrie como todos los días le saludo y muy interesante hoy el programa gracias Morrie por escucharnos desde Buenos Aires el día de hoy el tema carcelario ¿qué proponen? bueno este tema para nosotros es muy importante y con mucho orgullo puedo decir que somos de los pocos partidos que no tenemos un enfoque represivo y que realmente consideramos que es urgente que Costa Rica empiece a entender el sistema carcelario como una alternativa de reinserción social ¿verdad? entonces algunas de las cosas que proponemos tienen que ver con por ejemplo con el tema de penas alternativas ¿para qué delitos Margarita? para delitos que no atenten contra la integridad física sin violencia podríamos resumir sí y bueno no es ninguna sorpresa aquí que hay una gran cantidad de casos de personas que están encarceladas cuyos delitos tienen que ver con drogas entonces esto se une con nuestro eje ¿verdad? nuestro eje es de política criminal y política de drogas ¿por qué? porque hay muchas mujeres en condición de extrema pobreza que son encarceladas únicamente por un tema de narcomenudeo ok penas alternativas para delitos sin violencia claro ok y el enfoque además sobre reinserción de las penas relacionadas con iba a decir el tráfico de drogas pues que hay en globo todo el tráfico menor de drogas y el papel de la mujer además claro o sea es impresionante la cantidad de mujeres que son encarceladas por narcomenudeo y aquí tenemos una situación muy compleja porque entonces estamos reproduciendo a full el ciclo de la pobreza si usted analiza cuáles son las condiciones de las personas que son encarceladas es claro que lo que estamos es encarcelando a las personas pobres de este país ¿y por qué digo esto? un nivel educativo altísimo o sea un nivel educativo bajísimo de un alto porcentaje de la población primaria incompleta primaria incompleta población que no sabe leer imagínese que usted es una persona privada de libertad y usted no puede leer los documentos que su abogado le entrega porque usted no sabe leer usted no puede firmar su nombre entonces esta es la realidad de mucha de la población carcelaria y una de las cosas que más urge también crear dentro de las prisiones es trabajo ahí también urge crear trabajo ahí también urge crear opciones laborales hablemos de opciones no todavía no hablemos de seguridad de seguridad ciudadana bueno aquí lo que es más importante desde nuestra óptica es entender que la inseguridad ciudadana es algo está relacionado con la desigualdad social ojo no con la pobreza con la desigualdad social entonces aquí es fundamental que creemos alternativas que permitan mayor protección a las personas de mayor exclusión porque la mayor parte porque porque la mayor parte de digamos de delitos de robos menores que se dan no se dan por simple voluntad se dan porque tenemos personas desesperadas buscando alternativas pero tenemos 600 homicidios al año por crimen organizado sí bueno ya nosotros dijimos el problema que es tratar el tema de las drogas como se trata verdad en la medida en que el país insista en tener un enfoque de guerra contra las drogas vamos a seguir viendo un aumento de este crímenes relacionados con crímenes organizados lamentablemente querías agregar algo allá sí que algo importante tanto del sistema penitenciario como de la seguridad en las calles tiene que ver todo este tema pobreza entonces hay que reforzar todo el tema de los proyectos sociales verdad entonces articular con las instituciones por ejemplo con el INAMU en el caso de las compañeras privadas de libertad con IMAS verdad y asegurar que estas personas puedan tener porque lo decía Margarita previamente el bajo nivel escolar entonces mientras esta persona está privada de libertad lejos de sancionarle pues en realidad habría que generar una red de apoyo para que esta persona pueda mejorar cuando está dentro y así cuando salga pues no vuelva a delinquir y cortar de alguna manera este círculo de pobreza y de violencia en el cual están metidos dice la mula de carga ahora hay que así se llama el avatar ahora hay que estar fuera del país para que nos den bola a los tuiteros hashtag Randall no lea esto oh my gosh saludos lo siento mula ya lo leí hashtag ya leí eso 321 me queda un minuto al aire wow empleo empleo y bueno esta es una de las necesidades más grandes del país una de las cosas que proponemos tiene que ver con fortalecer las condiciones para el emprendimiento y a qué nos referimos con esto los emprendimientos nuevos pequeños de menos de 3 personas enfrentan una gran dificultad para sobrevivir esos primeros 3 años entonces consideramos que si se pudieran hacer exenciones a las cuotas de FODESAF y de Limas tendrían una reducción del 5% en sus cargas sociales permitiéndoles así entrar a la formalidad una de las mayores preocupaciones en este tema es que casi la mitad de la fuerza laboral de este país es informal y es urgente lograr la formalización de ese sector Marielita muchas gracias por haber venido hoy muchas gracias a ustedes por habernos escuchado Dayana muchas gracias por estar aquí un gusto por habernos escuchado por habernos escuchado